hola amigas bienvenidos a su clase número 11 hoy vamos a aprender una puntada preciosa en una doble cadena y para esto nos vamos a valer porque estamos aprendiendo vamos a dibujar dos líneas muy bien con el lápiz paralelas ahora lo que vamos a hacer es introducir la aguja en medio de esas dos líneas vamos a sacar el hilo y vamos a proceder a hacer la primera cadena la cadena ustedes ya la saben hacer si no se acuerdan vean acá y toquen el link donde les dejo un enlace al vídeo donde se puede hacer la cadenita que es una detrás de otra bien ahí tenemos la cadena y es una puntada que saben aquí empieza lo diferente vamos a regresar y vamos a sacar la aguja en la otra línea enfrente de donde hicimos la primera cadena pasamos el hilo por la aguja y hacemos otra cadena vean aquí ahora lo que vamos a hacer es introducir la aguja en medio en la parte que quedó en blanco y vamos a hacer otra cadenita fíjense bien que nosotros estamos partiendo de la parte de en medio de las dos cadenas muy bien ahora sostenemos con el pulgar y vamos a introducir la aguja en la parte que quedó en blanco de la cadenita y nos vamos hacia la otra línea vean y que hacemos pasamos la aguja muy bien ya está seguimos en la parte que quedó en blanco hacia la línea lateral pasamos el hilo y otra cadena así hasta terminar con las líneas recuerden que este tipo de puntadas es ideal para hacer bordes pero también podemos utilizarla para hacer rellenos a diferente bordado por ejemplo si vamos a hacer una una fruta flores rosas que nos vamos a hacer Bien, vean, así nos quedó nuestra doble cadenita. Recuerden que deben practicar el buen bordado, depende de la práctica. Y la práctica sea el maestro, así que pónganse a practicar doble cadenita para los bordes de manteles, que es parecida a la puntada que vimos en la clase anterior para adornar bordes. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, manita arriba, con eso nos ayudan mucho, porque necesitamos llegar a más bordadoras y que mucha gente conozca lo que puede hacerse con hilo e imaginación. Cualquier duda, comentario, déjenlo abajo del video o nos visitan en nuestra página en Facebook Momo Vipro. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chao.